Hola amigos, espero que en el día de hoy se encuentren súper bien. Hoy quiero hablarles de un tema que comúnmente confundimos mucho, el temperamento y el carácter. El temperamento es lo mismo que el carácter, y es la capacidad de reacción del ser humano con su entorno, con las personas que están ahí a su lado. Pero muchos de nosotros hemos desfigurado lo que realmente significa esto. Muchas veces cuando una persona reacciona enojada, decimos es que tiene un temperamento fuerte, y eso es falso. Solamente existe un temperamento o carácter bueno o malo. Realmente también confundimos el carácter con personalidad. Quiero contarles que la personalidad, esta palabra tiene un origen griego, y se usaba para los actores de esa época, que usaban esto, un antifaz. Y ellos personalizaban tres y cuatro personajes en la misma obra, por eso se ponían el antifaz y se lo quitaban. Asimismo, la personalidad es la apariencia externa, es lo que nosotros queremos que otros crean que nosotros somos. Pero el carácter es lo que nosotros realmente somos cuando nadie nos ve. El carácter hay que formarlo, hay que irlo trabajando. Y para eso la palabra de Dios nos muestra realmente que debe de tener el único carácter bueno, que es el carácter de Dios. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y quiero leerles lo que dice Gálatas 5, del versículo del 22 al 23. Y dice, En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Todo este fruto, como lo dice la palabra, es el fruto del Espíritu Santo y es lo que debe conformar nuestro carácter. Así que, como les hablaba, el carácter se debe de ir trabajando. Y dentro del trabajo del carácter vamos a ir ejercitando cada uno de estos frutos. Ir ejercitando el amor, ir ejercitando la paciencia. Es un trabajo duro, pero sabemos que la ayuda del Espíritu Santo lo podemos lograr. Así que, mi invitación en este momento es para que trabajemos, que nos esforcemos para tener ese carácter conforme a Dios. Ese carácter lleno del fruto del Espíritu Santo. Bendiciones. Somos 9-11 Live, somos vida y tu vida es importante.